Hola a todos, tan solo un vídeo recordatorio sobre una consulta que me habéis hecho en repetidas ocasiones y es cómo puedo saber el voltaje de funcionamiento del motor del plato giratorio el motor que tenemos en la base del horno que nos daría funcionamiento al plato giratorio del interior del horno, de la cámara de cocción pues sencillo, para saber de qué voltaje es sin tener que desmontarlo es muy fácil seguís los cables del horno, hay que decir que este horno está desconectado ahora, claro está si no, no metería la mano y lleva días desconectado, horas metemos la mano y determinamos qué dos cables son los que llegan hasta el motor que en este caso son estos dos de aquí, el rojo y el azul vamos estirando poco a poco dichos cables en algún caso tenemos que soltar el mazo de cables, las baídas que lo sujetan pues lo dicho, vamos sujetando el cable, vamos estirando y vamos viendo cómo el cable rojo nos llega hasta el extremo del ventilador por lo tanto, si nos llega hasta el extremo del ventilador lo suyo es medir la tensión de salida el otro cablecillo es el azul que tenemos, que también pasa por uno de los interruptores pero, de los relés, pero llega también hasta el ventilador pues lo dicho, si los cables del motor llegan hasta el ventilador el motor es de 21 voltios, no es un motor de 120 o 220 voltios ya digo, porque los cables llegan directamente hasta el mismo la función que hace, lo he comentado ya en otros vídeos el ventilador del horno a microondas es la función de autotransformador es decir, tenemos entre dos de sus terminales entrada de 120 o 220 voltios, según el país y en el otro terminal, que sería el rojo tenemos tensión de salida de 21 voltios ha convertido los 220 o 220 en 21 voltios que son los que alimentan al motor del plato giratorio si vierais que los cables no llegan hasta el ventilador por lo general, los hornos que tienen motor de plato giratorio a 120 o 220 voltios muchos de ellos no tienen ventilador y si no, en caso de tenerlo veréis que es un ventilador sencillo que no tiene tales conexiones como tiene este solamente tiene los dos cables de alimentación del ventilador por lo tanto, al no llegar el cable en ese caso sería un motor de 120 o 220 voltios dependiendo de la tensión que se alarma para cada país pues nada, espero que os sirva de ayuda y sirva de aclaración un saludo para todos